En cuanto a los desafíos, uno de los importantes que tiene el nuevo ministro es justamente la nueva cara del Ministerio de Agricultura junto a Alimentación. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, el ministerio se ha propuesto por instrucción del presidente a ser un ministerio moderno y de ese punto de vista el Ministerio de Agricultura y Alimentos nos plantea ese nuevo desafío. Ya ha llegado un instructivo a nivel regional que le da la facultad al Ceremia de Agricultura para presidir la chipia que tiene que ver con un organismo que asesora, en el caso a nivel nacional a la Presidente de la República y a nivel regional al Intendente en materias de calidad e inocuidad alimentaria. Por lo tanto, este es uno de los desafíos más importantes para nosotros como ministerio porque realmente nos transformamos en un ministerio moderno que tiene una mirada de futuro y que está ligado a muchos de los desafíos que tenemos con los tratados internacionales a nivel país. Chile es uno de los principales productores de fruta en el mundo y la gente nos reconoce por la calidad y la inocuidad de nuestros alimentos. Estamos emprendiendo, particularmente desde el sur y en la región de los ríos, un desafío enorme de doblar la producción de leche al 2020 y llegar a producir a nivel país más de 4.000 millones de litros de leche. Y eso nos plantea el desafío de calidad e inocuidad y también de exportar. Así que el desafío en la región de los ríos es fruta, es leche, es madera, es bosque, es carne, es cereales. Así que estoy muy contento en realidad con estos desafíos que se plantean y estoy seguro que el nuevo ministro Luis Mayor los afrontará y los liderará como lo ha hecho desde hoy en el pasado la SNA y que ahora emprende unos desafíos como es el Ministerio de Agricultura. Así que bienvenido, nuevo ministro Luis Mayor, lo recibiremos en los ríos con los brazos arietos, muy cariñosos y con todos los desafíos y trabajos que tenemos por delante. Así que sea usted muy bienvenido en la región de los ríos. Gracias.